Hoy venimos con uno de esos episodios que me gusta, que son mito, leyenda, historia, ¿verdad? ¿no verdad? Hoy es el tributo de la 100 doncella. Bueno, pues la verdad que esto es una patraña histórica conocida, que es la de que, con el objeto de asegurar a Mauregato, que reinaba hacia el año 786, la tranquilidad de su reino y que no fuese atacado por los moros. Pues bueno, pues prometió a estos enviarle cada año 50 doncellas nobles y 50 plebeías para sus arenas. Pues se dice también que Alfonso II el Castro rechazó pagar tal tributo que ya para entonces la leyenda cifraba entre 100 doncellas en vez de 100. Y se añade que en el año 844 Abderramán, que era el rey moro de Córdoba, reclamó nuevamente a Ramiro I el cumplimiento del tributo, pues negándose a este último en pagarlo. Pues, ¿qué ocurrió con esto? Que se inició una grandísima guerra que terminó con el triunfo de los cristianos en la batalla de Clavijo. Y gracias a la ayuda del apóstol Santiago, que apareció en aquella ocasión montado en un caballo blanco. ¿Por qué todos los caballos que aparecen son blancos? No puede aparecer un caballo negro, un caballo gris, un caballo moteado, un caballo que parezca una vaca. De verdad, ¿tiene que ser un caballo blanco? Bueno, no importa. Como puede suponerse todo ello, no es más que un fruto de la imaginación, ya que el primero que habla de este pretendido tributo es el arzobispo don Rodrigo, 400 años después del tiempo en el que se le supone. O sea que, total, que esto fue una de las tantísimas fábulas inventadas en aquellos tiempos para conservar y fomentar la aversión y el odio a los musulmanes. Se dice también que Mauregato no hizo más que permitir el matrimonio entre mujeres cristianas con musulmanes y de aquí podría venir quizás la leyenda del fantástico tributo. Además, yo me pregunto, ¿de dónde iban a sacar tantas toncellas? De verdad, ¿en aquella época? Por favor, no, 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 no mientas, no me mientas a la cara. Bueno, pues hasta aquí los veo el próximo día con más. Hasta luego.